La tecnología más avanzada está al servicio de la comunidad durante las 24 horas del día, y ahora también se pone en marcha para salvaguardar la salud de los votantes que participarán en las elecciones del 7 de febrero. Por ello, personal especializado del ECU 911 formó parte del simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral en las instalaciones de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia, que también contó con la participación de autoridades nacionales involucradas directamente en el proceso electoral. Durante la jornada, el equipo técnico del ECU 911 realizó vuelos no tripulados utilizando drones con características especiales como megafonía para difundir mensajes de audio dedicados especialmente para evitar la aglomeración de personas y, por ende, el contagio de coronavirus entre la población. El dispositivo también cuenta con cámaras térmicas y un periodo óptimo de autonomía de vuelo a la larga distancia. Estos drones estarán activos para evitar que se incumplan las medidas básicas de bioseguridad que deben ponerse en práctica para que la jornada de votaciones se desarrolle sin inconvenientes y evitando contagios por COVID-19.